Bueno, Yorena, enhorabuena. 88-85, después de dos prórrogas, me gustaría que hicieras una valoración del partido, por favor. Bueno, al principio estuvimos ahí bien defendiendo, atacando y más o menos bien. Ya al final se complicó un poco. La verdad es que tomamos malas opciones a veces, pero podríamos haber evitado las prórrogas, por lo menos la segunda. Y bueno, yo creo que hemos trabajado muy duro durante toda la semana para este partido. Y eso nos ha llevado a que no nos hemos cansado durante ningún momento del partido como para abandonar. Y así llegar a jugar las dos prórrogas, pues bien y buscando buenas opciones para poder ganar el partido. ¿Crees que tiene influencia en el llegar a la prórroga el hecho de haber remontado al principio del partido una pequeña diferencia? En el último cuarto, una de 12. Sí, sí, casi siempre. Bueno, en casi todos los partidos nos ha pasado que hemos tenido que remontar por lo menos 6-8 puntos. Y yo creo que eso dedica hasta bastante. Pero bueno, aquí estamos y hemos ganado. Y sí, influye un poco, pero con el trabajo duro, pues estamos consiguiendo la victoria. Cuando las dos prórrogas nos ha dado la sensación de que has asumido el liderazgo del equipo como capitana, no sé qué opinas. Hombre, cuando la cosa se pone así, pues sí, tienes que sacar un poco lo que llevas dentro para llevar un poco al equipo por donde tiene que ir, por el camino correcto. Y también, como Leticia, que ella y yo somos las que llevamos el mando dentro del campo, pues desgraciadamente salió por cinco faltas. Pues sí me tocó un poco asumir dentro del grupo. Vale, has jugado 50 minutos. Hay que revisar estadísticas, pero creo que es uno de los récords de la competición en cuanto a minutos disputados. De nuevo has ido a muchísima anotación. Estás por encima de los 15 de media en la liga. Después de un año horroroso, no sé qué puedes decir. Bueno, como has dicho antes, hoy me tocó un poco asumir a mí el papel de líder y con todos los tiros libres que tiré, que yo creo que fue lo que me dio tantos puntos. Pues los partidos son duros todos, más si tienes prórrogas y bueno, estamos muy contentas todas y espero que sigamos así. Ahora semana de descanso, ¿bien? Bueno, tenemos descanso hasta el miércoles, gracias a la victoria, y a trabajar duro para el siguiente partido contra Rivas en casa. ¿Alguna cosa que decirle a los aficionados? Hoy de nuevo ha venido gente teniendo en cuenta que jugaba la Unión Deportiva Las Palmas a la misma hora prácticamente. Sí, yo creo que se están animando y yo les invito a que sigan viniendo y a seguir apoyando el deporte femenino porque la cosa estaba bastante buena. Gracias. Bueno, hasta luego.